Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar y estando lejos te olvidó Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni cañar porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar y morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Sueños que son amor, son sueños que son dolor Sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir